¿Qué tal amigos? Siempre es un gusto saludarlos. Mi nombre es Augusto Verduga. Esto es Al Sur del Panal en La Colmena, hoy en entrevista con Rafael Correa Delgado. Bienvenido Presidente, gracias por su tiempo. Al Sur del Panal. Al Sur del Panal. Bueno, felicitaciones. Adelante con estos medios, a ver, no lo llamemos alternativos, pero progresistas, democráticos. Una buena prensa es vital para una democracia, pero de igual manera, una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Así que bienvenido a la buena prensa. Presidente, desde La Colmena nos aprecemos de ser el primer medio progresista digital del país. Nuestra consigna es sencilla, disputar el sentido común, redefinir ciertos conceptos que de alguna forma han sido secuestrados por la derecha. Conceptos como libertad, democracia, desarrollo. En ese sentido quisiera empezar preguntándole, Presidente, ¿cómo define usted la revolución? Y en ese contexto, ¿qué rol juega el valor de la lealtad? Disputar conceptos como paz. Ustedes han escuchado en la entrevista, ¿no? Cuando se quiere hacer, cree que paz es la pacificación. Así se esté realizando la mayor explotación, la mayor injusticia. No. Esa es la paz de los sepulcros. La paz se basa en justicia, en equidad, en dignidad para todos y todos. O conceptos técnicos como déficit. La derecha sataniza el déficit. Los déficits son necesarios para superar ese desarrollo porque tenemos que enfrentar grandes inversiones. Así que es muy bueno lo que ustedes están haciendo. Disputar esos conceptos a la derecha. La izquierda debe disputar esos derechos. Que la derecha distorsiona. Por ejemplo, libertad. Para ello es la no intervención. Para nosotros es la no dominación. Y para eso tiene que intervenir. Para dar educación, salud, redistribución del ingreso, etc. Y tanto y tanto. Conceptos. También la izquierda debe apropiarse del concepto de eficiencia. No hablamos mucho de la eficiencia. Pero la eficiencia es necesaria. Entre otras cosas también para tener mayor justicia. ¿Qué es la revolución? Lo dije. Es el cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes. Si tú no cambias las estructuras, las mismas raíces, el mismo tronco, va a los mismos frutos. Tienes que cambiar esas estructuras para tener un país diferente. Y dentro de eso, pero no solo en eso, la lealtad es un valor humano fundamental. Yo creo que es los principales valores. Y no se tiene lealtad solamente con las ideas, como algunos manifiestan para justificar su traición. La lealtad es con las personas, con las instituciones. Ustedes son jóvenes. Cada vez que escuche a alguien decir, yo soy leal, pero con las ideas, no con las personas. Pregna las alertas. Porque significa que le va a meter una puñalada y está justificando la traición. Presidente, Antonio Gramsci decía que no existe verdadera revolución sin la revolución cultural. Ahora que ha vuelto a la patria, ¿percibe usted un pueblo empoderado de sus derechos, capaz de defender las conquistas de Montecristi? ¿O la revolución cultural fue un tema pendiente? Yo creo que fue un tema pendiente también en nuestro gobierno de la revolución cultural. Siempre lo dije. Pero es mucho más difícil aplicarlo. Eso significa ejemplo de los dirigentes. Significa sistema educativo. Significa valores, principios de la familia. Significa rol de los medios de comunicación. Entonces, en 10 años no se puede hacer todo. Creo que avanzamos. Creo que se plantearon algunas cosas. Por ejemplo, derechos laborales para todos. Antes pasaba desapercibido explotar una empleada doméstica. Creíamos que era lo normal. Creíamos que era correcto que vivamos bien en función del lomo de los explotados. Y era un problema cultural. Tú vas a la mansión más opulenta. El cuarto de la empleada debe estar detrás del cuarto de máquinas, sin ventanas, sin baldosas. Poco menos que una cárcel y más pequeño que el vestuario del cuarto principal. No era falta de recursos, es cuestión cultural. Entonces, hemos tratado de cambiar todos estos años, pero no hemos podido. Lo de primera dama y esas cosas. O sea, cargos no democráticos que además implican que hay segunda dama, tercera dama. Que además implica que sexismo. Porque si hay una primera dama ya sí se encarga de lo social. Pero si hay un primer caballero, ese no se va a meter a lo social. Si una mujer es presidenta. Implica tantas cosas. O sea, algo antidemocrático. Perdóname, votamos por una persona, no por su cónyuge. Pero veo que en todos esos valores se está retrocediendo. La revolución cultural fue algo pendiente, se avanzó, pero faltó mucho por hacer. Tal vez no tuvimos ahí una verdadera revolución a pesar de que lo intentamos. Pero incluso, con lo poco que se avanzó, se está retrocediendo. Pero concuerdo totalmente con Gransi, siempre lo digo. Lo fundamental para el desarrollo del cambio cultural. ¿Cuál es la herencia económica que se dejó a la actual administración? ¿Cuáles son los índices reales, presidente? Un país totalmente diferente. Ahora se quejan de todos los mediocres. Si uno era quejado del país que encontré en el 2007, no había ni institucionalidad. ¿Se acuerdan del Fondo de Solidaridad? Era el propietario de todas las eléctricas telefónicas para ayudar a los pobres. Eso era lo que teníamos. Yo no podía financiar una eléctrica porque asociaba anónima para privatizarla. Privatizarla era peculado porque era de derecho privado. Y se nos caía el sistema eléctrico nacional. Si yo hubiera empezado a llorar en vez de trabajar, no tendríamos país. Dejamos un país en muy diferentes condiciones. Una economía el doble de grande. Una economía creciendo. Una economía con dos millones menos de pobres. Una economía de las más, yo diría más precisamente, menos inequitativas de la región. Cuando antes éramos de las más equitativas. Una economía con mucho mayor competitividad sistémica. Con red vial, con energía barata, con telecomunicaciones, etc. Pero por supuesto, se resolvieron muchos problemas, pero no resolvimos todo. Se hizo mucho, pero no se hizo lo suficiente. Como dijo una campesina de Amalusa, jamás se hace lo suficiente. Sabemos que falta mucho por hacer. Pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora. Y en lugar de seguir avanzando, este gobierno lo que ha utilizado es la queja como instrumento de politiquería. Quejarse de todo, todo el tiempo. Bien, tenemos una pregunta, presidente, desde uno de nuestros corresponsales en España. Se trata de Abraham Verduga. Él es parte de esta colmena. Por ahora es, de momento, nuestra abeja ibérica. Vamos contigo, Abraham. ¿Qué tal, presidente? Ante la crisis de los partidos políticos en los sistemas democráticos, un fenómeno que se verifica en el mundo entero, son los medios de comunicación las plataformas donde ha migrado la militancia política. Yo diría que hoy se milita más en los medios de comunicación que en los propios partidos políticos. No sé si usted es de acuerdo con ese diagnóstico. El hecho es, presidente, que el llamado cuarto poder funciona desde una visión empresarial. Y desde esa visión empresarial, las ideas que tienen cabida en esos espacios son aquellas que guardan sintonía con la ideología dominante. La pregunta puntual. ¿Estamos ante un poder sin contrapoder? ¿Cómo vencer en la batalla de las ideas si el monopolio del relato está en manos de unas cuantas corporaciones mediáticas? Un saludo desde Salamanca, presidente. Qué gusto, Abraham, verte, al menos, aunque sea por estos medios. Qué bien que estés estudiando, qué bien que te sigas preparando. Qué mal lo que pasó en Ecuador TV. Persecución, discriminación, censura, etc. Pero un abrazo. Concuerdo totalmente con lo que has dicho, incluso con tu pregunta que tiene implícita la respuesta. Los medios de comunicación se han convertido en actores políticos de lejos, mucho más importantes que los partidos políticos. De hecho, yo llamo a esto las democracias mediatizadas, porque los medios de comunicación son más importantes en el proceso político que los mismos partidos y que las mismas elecciones, que los mismos partidos paramilitarios. Ya nadie le hace caso a un dirigente de un partido político de derecha. Pero aparece una entrevista como información y inoculan más veneno y más condicionamientos ideológicos que con cualquier discurso político. Y en el caso de las elecciones, no importa lo que la gente vote en las urnas, no importa lo que sean los titulares. Son los que gobiernan, los que dicen que hay que hacer, que no hay que hacer, los que legislan e incluso los que sentencen, reemplazando al sistema judicial. Sentencian en titulares, no en tribunales. Eso es gravísimo. Eso es el estado de opinión contra el estado de derecho. Y tú también lo has definido perfectamente. De hecho, estoy escribiendo un libro al respecto. Bueno, tengo la idea, todavía no puedo hacer un renglón. La prensa, el poder sin contrapoder. La prensa es un poder fáctico. Lo reconocen ellos. El diario del Universo, en su encabezado, hasta hace unos años decía la prensa es el cuarto poder. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el poder de ese cuarto poder? Los sistemas democráticos republicanos se basan en el equilibrio de poderes. Uno tiene el Ejecutivo, es fiscalizado por el Legislativo. Hay controles cruzados. ¿Cuál es el control de la prensa? ¿Cuál es el poder sin contrapoder? Cuando no existe contrapoder para un poder fáctico, se tiene que regular eso. Eso se llama ley. Eso es lo que hemos hecho con la ley de comunicación. Prevé cómo quieren derribar esa ley. Eso no es solo un derecho de la sociedad. Es un deber para que funcione el sistema democrático republicano. Les insisto. Entonces sí tenemos un problema que no es solo de Ecuador, de América Latina, sino de la humanidad entera. Un poder sin contrapoder. Pero claramente ese problema es más grave en realidades como las latinoamericanas porque ese poder fáctico está concentrado en muy pocas manos, carece de ética, de profesionalismo, con las excepciones de siempre, lo cual pues algunas veces sí conservan los medios de comunicación del primer mundo. Presidente, a su criterio, ¿de qué forma la oposición se beneficia o se frota las manos con esta coyuntura al interior del movimiento país? Me faltó una parte de la pregunta de Abraham. ¿Cómo disputar la batalla de las ideas? ¿Cómo luchar contra esos monopolios informativos y del relato? Es dificilísimo, precisamente por la naturaleza del adversario que estamos enfrentando. Pero hay que dar la lucha. Y entre otras estrategias es generar esta clase de medios. Cambiar la propiedad de los medios de comunicación. Desarrollar el sector comunitario, el sector público de los medios de comunicación. Porque hay un conflicto latente. Empresas privadas proveyendo un derecho, el derecho a la información. Cuando ese derecho entre en conflicto con el fin de lucro, los intereses privados, por definición prevalecerán esos intereses privados. Por definición, hay que cambiar la forma de gestionar la información. Hay que empoderar a los ciudadanos, colegios de comunicación. La lucha es inmensa porque además generan mecanismos de autodefensa y convencen a la gente de aquello. O sea, cualquier crítica de los medios de comunicación ha atentado a la libertad de expresión. Es decir, si critican al presidente ha atentado a la democracia. Ellos, cuando insultan al presidente, dicen cualquier cosa, están ejerciendo su libertad de expresión. Cuando el poder político critica al poder mediático, es atentado a la libertad de expresión. O sea, manipulan todas estas cosas y con su poder informativo convencen a cierta gente. La lucha es durísima, pero hay que darla. La pregunta era la que me hiciste. A su criterio, ¿cómo se frota las manos la oposición con la coyuntura del movimiento país? Se frota las manos, pero son situaciones que no buscamos, se presentan. Y hay que enfrentarlas con la mayor alegría, optimismo, convicción, superarlas lo más rápidamente posible y continuar el camino. Por supuesto, la traición de estos señores, su inconsecuencia nos ha hecho un daño enorme. Ahora quieren apoderarse de Alianza País. No hubiéramos querido que esto ocurra, pero ocurrió. Como puede ocurrir un accidente, una enfermedad catastrófica. Y hay que enfrentarlas con el mayor optimismo posible. Vamos al contexto internacional, presidente. Hay una matriz de opinión que se ha tratado de posicionar en los últimos tiempos y es que América Latina asiste a un fin de ciclo de los gobiernos progresistas. Más o menos como si esto fuera una cuestión natural, ¿no? La época de oro de América Latina viene en los gobiernos progresistas, luego la remetí a la derecha y es un ciclo, un corsis y recorsis que se repite. ¿Tiene asidero esta tesis del fin de ciclo? Yo he logrado mucho en los ciclos, yo creo en la convicción, las capacidades de la entrega de los procesos revolucionarios. Fíjate lo que se hizo en Venezuela, hace dos meses, las elecciones locales. Si era por la prensa, perdían 10 a 1 y arrasó el oficialismo, ¿no? Eso te demuestra toda la manipulación mediática que existe. En nuestro caso ganamos la elección. Estamos sufriendo una traición interna. La contrarrevolución ha estado en nuestras propias entrañas, pero no nos vencieron en la urna. Nos vencieron con la estrategia del caballo de Troya, lo cual es antidemocrático, porque en democracia se ejecuta el programa que se aprobó en las urnas, no el programa perdedor, pero con la cómplice de la prensa todo se permite. Yo no creo en ciclos, claro que ha habido un retroceso por diferentes motivos de los gobiernos progresistas, pero depende también del punto de referencia. Si lo comparas con 2009, 2010, o cuando de los 10 países latinoamericanos de América del Sur, 8 tenían gobierno de izquierda, claro que hemos retrocedido. Si lo comparas con los 90, donde todo era neoliberal, todavía hemos avanzado. Y yo creo que esta situación es temporal. Entonces, no creo mucho en ciclos, pero sí es claro que los gobiernos progresistas han sido golpeados por el cambio del ciclo económico, por el uso de la lucha anticorrupción como instrumento de persecución política, y es claro también que enfrentamos una nueva derecha, que superó el aturdimiento de derrota tras derrota en la primera década del siglo XXI y en el siguiente ilustro también, empezando con el presidente Chávez, y ahora tiene discurso, articulación nacional, internacional, mensajes que pueden llegar a la nueva clase media, etc. Entonces, enfrentamos una derecha mucho más articulada, mucho más cohesionada, mucho más poderosa, y eso tiene que hacernos revisar nuestras estrategias. Pero más que ciclos, yo creo en compromiso, en convicción. ¿Qué escenario vislumbra en el evento en el que la Corte Constitucional se aparte de un precedente por ello fijado hace poco menos de tres años, de paso al cuestionario de la consulta popular y se apruebe en todas y cada una de sus partes? ¿Cuál sería la estrategia en un escenario como ese? Según un golpe de Estado, disfrazado de democracia, nuestros sistemas son democráticos y republicanos, no es la voluntad de la coyuntura de la mayoría. Eso sería anarquía, así sea la voluntad de la mayoría. Cualquier cosa es decidir de acuerdo al momento político. Republicano significa que es en función de reglas preestablecidas, de marcos preestablecidos, de principios que no pueden ser vulnerados. Pero todo eso está echándose al tacho de la basura. Si llegara a aprobar la Corte Constitucional la pregunta que sería una monstruosidad, sería un golpe de Estado blando, intentaríamos ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Intentaremos ganar la consulta, pero si con su peor mediático, con todo el aparataje gubernamental, la perdiéramos, trataríamos de ir a una Asamblea Constituyente. Finalmente, Presidente, ¿cuál sería su mensaje para la juventud? Esperanza. Ustedes son esperanza, queridos jóvenes. Estamos en tiempos muy difíciles, estamos enfrentando al peor de los enemigos, la traición. Hay antecedentes históricos, revisen la traición de Plaza Alfaro, escalco y copia. Yo no le digo a los talones de Alfaro, pero escalco y copia. Lo mismo. No hay dónde perderse. Ya no podemos dudar. Es momento de mayor convicción, mayor cohesión, mayor compromiso. Son tiempos difíciles, pero como le dijo el libertador a su biógrafo, cuando con total ingratitud era expulsado del Perú y estaba mirando el mar, sentado en las costas de Callao, y su biógrafo, el doctor Mosquera, me parece que se llamaba Mosquera, era doctor, le pregunta, libertador, ¿y ahora qué piensa hacer? Y el libertador respondió, vencer. ¿Qué nos toca hacer, queridos jóvenes? Vencer, venceremos. Un abrazo. Muchas gracias, presidente. Un gusto.